Here I am Ya, ahora... ¿Querís que te invite a jugar a mi casita de muñecas? ¡Ya! Ya, cagá, ya... ¡Ya! Ya, esa es mi casita de muñecas, ven ¿Esta? Sí ¿A ver? Sí, mira... ¡Oh! ¡Oye! Pero no hay nada adentro ¿Cómo no hay nada? ¡No hay ni dónde sentarte! ¡No hay ni dónde sentarte, Connie! Sí, sí, adentro voy a poder sentarte sin problema, no te olvides Ya, adentremos Ay, no, es que está aquí, está oscuro Puede haber un monstruo Bueno, modestamente, te voy a encontrarte, no por un monstruo Te voy a encontrarte con una bestia Te voy a encontrar con una bestia, pero te va a encantar, te va a gustar ¿Cómo es el monstruo? Bueno, primero tengo que aclararte que la bestia es bipolar No es feo, a veces es feo y a veces es bonito Ah, y cuando es feo, ¿qué cara pone? No, cuando es feo es porque anda con depresión el monstruo, el monstruo Es pero...es un pescado ¿Qué? ¿Qué estaban haciendo? ¿Tú? ¿Qué estaban haciendo? ¡Eh! Ni portavoz malice mierda, hermano, coño. Yo también quiero jugar a esto. Ya, 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 ya. ¿Vos crees que me encontré la cuestión botada en el baño del Manuel Neira? Uy, ¿cómo se llama el juego? ¿Qué tal? Eh, se llama... Se llama, se llama... Eh, a la ronda de San Miguel, agállate, un, dos, tres. ¡Ah, yo quiero jugar! ¡Ah, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Ah, mire! Es que ya... Ya, ya... ¡Muño, jugué conmigo! ¡Esta puta! Es que ya... Me jugué tres veces, que en la cuarta quede mi tritón. ¿Y por qué te iba a acusar? ¿Qué? ¿Qué sabés con la niña y a la tía? ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Vos me acusás y yo te digo que eres el papá de tu segunda guagua. ¡Ah!